Durante el fin de semana, la tranquilidad en el municipio de la playa de Belén se vio alterada por cuenta de un hecho de violencia registrado en la zona rural, donde un ataque a bala dejó como resultado una persona muerta y dos más heridas. El hecho, donde perdió la vida Darwin Julián Ruedas, se originó en un billar de la vereda Montecitos, hasta donde llegaron hombres fuertemente armados a arremeter en contra de su integridad. Ese es el reporte que entregan las autoridades sobre el caso. Según la información que tenemos inicialmente, esta persona tenía ciertas amenazas por parte de un grupo armado ilegal. Ingresan a tratar de hacerle un atentado a esta persona, otra persona ingresa a tratar de defenderlo, lo cual es agredido y sufre las lesiones, y la otra persona en el momento de estar huyendo del lugar de los hechos también es agredida. Ya tenemos también varias líneas de investigación para verificar el por qué. Esa es la información inicial que tenemos por parte de la comunidad, pero estamos adelantando más investigaciones para saber realmente qué fue lo que sucedió, pero ya digamos que las personas que fueron heridas están fuera de peligro y estamos con temas de inteligencia militar y policial en profundidad verificando bien qué más situación se puede haber presentado para llegar a este hecho tan lamentable. En cuanto a las personas heridas, fueron trasladadas hacia la unidad de urgencias del Hospital Enmiro Quintero Cañizares de Ocaña, donde recibieron atención médica especializada. Recibimos unos pacientes procedentes de la playa que fueron impactados por arma de fuego, de los cuales fueron manejados acá por el Departamento de Cirugía General y se estabilizaron de forma adecuada y oportuna. La policía espera dar pronto con la ubicación de los responsables y que la investigación permite esclarecer los móviles del hecho de violencia.